Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Salmorán y a cuenta de Flavia Freidenberg y mío, pues les damos la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia 2022. Un saludo especial a quienes nos acompañan desde la cuenta de Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta, como ustedes saben, bueno, es una iniciativa que pertenece a la línea institucional Democracia, la representación de instituciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y también una iniciativa que forma parte del PAPIT, la capacidad de la resiliencia de las democracias, elecciones y política en contexto de pandemia. Hoy tenemos una sesión de lujo con invitados igualmente de lujo. Como ustedes saben, vamos a discutir el paper, el texto, pues, sobre las estrategias de capacitación electoral en las elecciones en tiempos de pandemia, lecciones aprendidas a cargo de Roberto Heicher, que él, sobre todo ya me dirá, Roberto si pronuncia bien su apellido, siempre me hago bolas. Él es, como ustedes saben, bueno, pues, director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica en el Instituto Nacional Electoral. Y vamos a tener como comentaristas principales, bueno, a Hugo Picado León, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, y de Cecilia Hernández Cruz, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, todos miembros del Observatorio de Reformas. Bueno, la dinámica, ustedes ya la saben, al inicio, Roberto tendrá alrededor de 15 minutos como para presentar las ideas o los puntos centrales de este paper. Después vamos a escuchar los comentarios de nuestras comentaristas principales para después abrir una o dos rondas de participaciones generales. Ya saben que quienes nos acompañan en esta sesión de Zoom pueden ir anotando sus comentarios, sus preguntas o simplemente el orden de sus participaciones desde el chat. Y para quienes nos acompañan desde las redes del Instituto, pueden ir anotando igualmente sus cuestionamientos, sus preguntas, sus comentarios, en esos espacios. Vamos a estar al tanto de sus intervenciones. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida de nuevo a Roberto y le damos también el uso de la voz para que pueda presentar su texto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto encontrarnos de nueva cuenta en estos espacios tan importantes para reflexionar sobre retos de la democracia y la representación en este seminario permanente que es también un espacio privilegiado para poder compartir ideas e investigaciones sobre cómo mejorar estos entornos democráticos. Pues miren, yo quiero platicarles sobre un tema que es muy relevante en el marco de la realización de las elecciones en tiempos de pandemia, que tiene que ver con la capacitación electoral, cuáles son las estrategias que se han seguido en América Latina para enfrentar justamente esta aparente disyuntiva entre el ejercicio de los derechos políticos electorales y el derecho a contar con un entorno de seguridad sanitaria. Para eso he preparado una breve presentación que voy a empezar a compartir en estos momentos con la idea de poder orientar un poco la conversación. Y bueno, en este caso, pues los objetivos de esta exposición, de esta investigación también, son revisar, analizar, cuáles son las estrategias de cuatro países en concreto en América Latina que se implementaron en el contexto de la organización de las elecciones en pandemia, tomando como eje articulador de este análisis dos elementos, que son el derecho de excepción y el derecho a la normalidad en el marco de la aplicación de las normas constitucionales. Y esto es importante porque de ahí derivan todo el conjunto de actuaciones políticas y estrategias que se implementaron por parte de los organismos electorales o de las propias, o de otros organismos en el marco de la gestión de la pandemia, ¿no? Se exponen también los casos de referencia respecto a la reprogramación o cancelación de elecciones, cuáles fueron las estrategias de capacitación implementadas en el contexto de pandemia. Y es importante, me parece, comentar, antes de entrar, digamos, ya en el fondo del argumento central, que estos, este paper, este documento constituye un avance en la investigación, es preliminar aún, es decir, las consideraciones que veremos todavía están en proceso de enriquecerse, atienden únicamente a el primer semestre del 2020, experiencias del primer semestre del 2020, y esto es así porque es en donde en buena medida se concentró esta primera parte de la investigación para poder establecer cuáles fueron las rutas, cuáles fueron los caminos que siguieron los países para enfrentar en un primer momento la pandemia. Porque como sabemos, la pandemia no ha sido la misma desde el momento en que inició hasta el día de hoy. Ha habido, pues, no solamente la evolución en términos de salud pública, sino también ha habido los protocolos para hacerle frente en ese marco de salud, pero también protocolos para posibilitar el arribo a una nueva normalidad. Esto incluye, desde luego, al fenómeno electoral. Proponemos también, desde luego, a manera de un primer enunciado, los primeros highlights de la investigación, un decálogo de las lecciones aprendidas y de buenas prácticas que hasta este momento podemos sugerir. Y, bueno, pues, con ello en mente, hay que considerar que como este elemento articulador, como les comentaba, los límites del derecho de excepción y el derecho a la normalidad constitucional fueron lo que guió todo este análisis en materia de políticas y estrategias que siguieron los países en América Latina. Y es que, evidentemente, me parece que de ahí deriva, esta primera fue la primera decisión que tuvo que tomar, se cumplía de continuidad de operaciones del ámbito electoral, fue esta. ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Desde dónde se toman las decisiones? ¿Desde el derecho a la normalidad? Es decir, desde la textura constitucional, así sea una textura abierta y haciendo, digamos, énfasis en los bloques de constitucionalidad establecidos ya en las normas de ese carácter, o bien había que decretar el estado de excepción. Son dos cosmovisiones muy distintas, son dos decisiones que nos llevan a caminos distintos, aunque buscan el mismo fin. Es decir, cómo tener elecciones en tiempos de pandemia que nos permitan, por un lado, salvaguardar este derecho a elegir y por el otro, proteger la salud y la vida de las personas. Entonces, el primer reto que nos enfrentamos, el primer reto de innovación, fue adaptarse a este contexto. Este reto fue para la gobernanza electoral de inicio, es decir, para los métodos y para los órganos que toman las decisiones. Y este desafío, pues, no es menor, es de alta complejidad. Supuso incluso garantizar los principios de unidad constitucional y de concordancia práctica, para no sacrificar justamente el derecho a la participación política, el derecho a elegir, por el derecho al entorno de salud pública, seguro. Ahora, algo importante también es que, como argumento central, el elemento clave es que había que tener elecciones, había que garantizar el ejercicio de derechos político-electorales, pero al mismo tiempo había que cuidar el derecho a la salud. Esto generó una especie de contradicción entre los tomadores de decisiones. ¿Cómo le hacemos para tener elecciones en tiempos de pandemia y no sacrificar un derecho por otro? Y esto fue muy, muy controversial porque hubo posiciones iniciales en nuestros países, en América Latina, que hubo posiciones que se decantaban por no interrumpir elecciones, pasar a lo que pasara. Sobre todo en la primera parte de la pandemia. Había quien decía, es que tiene que haber elecciones, tiene que haber elecciones. Y entonces hubo quien decía, no, pero a ver, sí tiene que haber elecciones, pero no como siempre. Tiene que haber un giro en la parte de garantizar el derecho a la salud. Y esta discusión no duró poco porque recordemos que en un inicio se postergaron las elecciones durante al menos algunos meses. Es variante el rango en donde se postergó, pero digamos que las que iban a ocurrir en los primeros seis meses se postergaron hacia el último trimestre del año. Entonces, en esta normalidad constitucional, en los estados que decidieron seguir con el texto de la Constitución sin apelar a la suspensión de derechos y más bien ampliando esta interpretación de las normas constitucionales, incorporando incluso otras normas para poder posibilitar este derecho, en ese sentido pues la discusión se fue por clarificar algunos elementos que le iban a dar sentido a los protocolos, ¿no? ¿Cómo debemos participar? ¿Qué debemos hacer las personas? ¿Qué deben hacer las instituciones? ¿Qué deben hacer las instancias del gobierno? ¿Qué deben hacer los funcionarios de casilla? ¿Qué deben hacer los votantes? En fin, y entonces se determinaron diversos protocolos. Lo mismo ocurrió también con quien enfocaron su decisión en el estado de emergencia, sin embargo, ahí el desafío fue diferente porque no había que interpretar normas, había que crear una normatividad específica para poder hacerle frente a este contexto, ¿no? Bueno, como les decía, pues estos procesos cancelados, reprogramados, digamos, postergados más propiamente por la pandemia, el IDEA identificó 12 procesos electorales al inicio de la pandemia, de estos, para efectos de esta investigación, del avance en esta investigación, les presento los casos de cuatro países que tenían, digamos, determinada complejidad, y aquí, iniciando, digamos, con el caso de República Dominicana, quiero decirles que estos tenían en su, digamos, en su ambiente político, ya previo al, digamos, a la aparición de la pandemia, ya había elementos de complejidad política que era importante tener en cuenta para hacerle frente a estas elecciones, es decir, ya eran elecciones complejas y con la pandemia, bueno, pues eso se vino a presentar en un nivel mucho mayor de complejidad en el desarrollo de estas elecciones, ¿no? Bueno, en el caso de República Dominicana, para el año 2020, justo antes de la llegada de la pandemia, se enfrentaba ya a este contexto de gran agitación con miras en los procesos electorales, por primera vez en 20 años la disputa por el poder presencial estaba, era una reñida competencia entre el partido que había gobernado en el país durante los últimos 16 años y un partido de nueva formación, pero con apoyo, con gran apoyo social en este contexto pues se presentó la pandemia y eso ocasionó que el poder legislativo aprobara una resolución en marzo para declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional por un plazo máximo de 25 días que posteriormente se amplió a 17 días adicionales, en fin, los argumentos para declarar esta modalidad en estado de estado de excepción que implica la ruptura de esta normalidad constitucional fueron planteados por las autoridades del gobierno así como por algunos líderes de los principales partidos políticos y estos argumentos básicamente consistían en que había que obedecer las medidas para contener la expansión de COVID-19 recomendadas por la Organización Mundial de la Salud eso tenía que ver con limitar el contacto social se tenían que establecer restricciones a la circulación de personas el uso obligatorio de mascarillas todos estos protocolos generales también mencionaban quienes estaban a favor que era mejor proponer las elecciones de forma programada que cancelarlas sin previo aviso y generar con ello un vacío de poder sin embargo como es evidente no todos estaban de acuerdo el partido revolucionario moderno y el partido de la liberación dominicana planteaban que era apresurado como posponer las elecciones que todavía había que esperar más tiempo para tomar estas decisiones en el caso de Bolivia bueno aquí el tema es que recordemos que Evo Morales renunció a su posición y entonces eso generó un estado también de gran complejidad política para resolver el proceso electivo aquí evidentemente lo que ocurrió es que también se calificó como la realización de las elecciones como una medida necesaria pero el proceso sin embargo fue pospuesto en la primera quincena de marzo del 2020 se presentaron los primeros casos de COVID en Bolivia así que el 21 de marzo se decreta el resguardo estricto del derecho fundamental a la vida y a la salud y esto es para todo el territorio nacional y eso comenzó a partir del 22 de marzo un día después de haber emitido esta este decreto hasta el día 4 de abril y se suspendieron actividades públicas privadas etcétera obviamente lo que se buscaba era proteger el derecho a la salud de la ciudadanía consagraron la constitución pero hubo quien lo interpretó de una manera distinta denunciaron que la cuarentena iba a ser un intento por mantener el estado de las cosas en que se encontraban es decir posponer las elecciones no contribuía a generar este clima que se buscaba generar con motivo del proceso electoral necesario en vez digamos en mi caso de este país en vez de una postergación única acordado desde el inicio hubo varias postergaciones que fueron entre algunos sobresaltos en fin muy complejo el contexto el tribunal supremo electoral convocó a los partidos a un acuerdo para reprogramar la elección hasta en un domingo de octubre tomó seis meses lograr este consenso de marzo a octubre un periodo muy largo para tener justamente esta definición sin embargo se dio en el caso de Chile al igual que en el caso anterior se encontraba también un periodo de agitación social esto es importante este contexto es importante porque vemos que la complejidad no solamente está en atender enfrentar las medidas que tendrían que atenderse para contener el COVID-19 sino que además tendría digamos estas medidas se tenían que combinar con este contexto complejo polarizado en algunos países que demandaban el proceso electivo pero también demandaban los cuidados para poder elegir en el caso de Chile recordarán ustedes las protestas que en el año 2019 desde el 2019 motivado por algunas decisiones públicas se llevó a cabo una temporalidad de protestas sobre todo por las y los jóvenes como respuesta a estas protestas se declaró un estado de emergencia se usó la fuerza pública para intentar disolver las protestas sin mucho éxito con un costo altísimo de muertos heridos en fin como una vía de salida el gobierno desde luego suspendió el incremento de las tarifas del transporte público pero el conflicto había escalado de tal suerte que se llegó a la conclusión de realizar un plebiscito nacional en el que se consultara a la población si se requería una nueva constitución y quién debería hacerlo de un facultado para hacerlo esta convocatoria al plebiscito hizo posible reencauzar todo el conflicto social por las vías institucionales entonces llegó la pandemia y el plebiscito se fijó para el 26 de abril de 2020 y fue postergado para el 25 de octubre por esta crisis sanitaria en fin como podemos ver un conjunto de 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 complejidades al igual que en el caso de México en donde estaban en juego las elecciones tanto en Coahuila como en Hidalgo para renovar los congresos y las autoridades de 84 municipios el 13 de marzo se establecieron medidas de prevención para declarar la suspensión de actividades ya para esa fecha había se había avanzado suficiente en actividades lo que permitió después retomar las actividades de proceso electoral bueno aquí evidentemente el mayor impacto de 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 posponer o cancelar estos procesos fue la presencia de un posible indicador de estado de excepción como les decía esta fue toda una discusión inicial que finalmente en el caso de México en el caso de dos de los cuatro países que hemos visto se optó por seguir la el texto constitucional sin necesidad digamos de acudir a un estado de de excepción no en el caso de esta investigación lo que estamos planteando es articularnos en torno a cuatro ejes digamos que nos permitan entender cuáles fueron las estrategias de capacitación las estamos separando aquí para efectos de explicación pero en realidad son tres elementos que se combinan para hacer posible estas estrategias de capacitación pero en realidad son estrategias que se aplican o se aplicaron a cada uno de los momentos del proceso electoral a cada uno de los elementos de los procesos electorales es uno contar con los protocolos sanitarios dos el uso de tecnología que error jugó y tres la comunicación estratégica de los organismos públicos locales perdónenme de los institutos electorales y de las autoridades electorales en los países estudiados algo importante que quiero comentarles es que hay que cuando se habla de capacitación electoral se puede entender que es la capacitación que se da a los votantes en algunos países de hecho así se entiende esa es digamos la definición con la que se conoce a esta actividad pero aquí nos referimos no solamente a esa capacitación a los votantes sino también a la capacitación a los funcionarios o funcionarias de casilla a los representantes de mesas como se conocen en algunos casos que son las autoridades que reciben y cuentan los votos el día de la jornada en fin estos son los cuatro digamos puntos que vamos a ver en cada uno de los casos en el caso de República Dominicana bueno la capacitación electoral se realizó en 5800 talleres presenciales se implementaron protocolos de prevención del contagio antes y durante la jornada electoral se implementaron también algunos cursos de capacitación en modalidad híbrida aquí si se utilizó la tecnología también para hacerle frente a esta a esta pandemia se limitó digamos la promoción de candidaturas en territorio y se fomentó el uso de redes sociales en el caso de República Dominicana lo que nos parece importante destacar es que si bien la comunicación estratégica digamos tuvo un desempeño muy importante en el desarrollo de las actividades de las candidaturas también es importante mencionar que si hizo me parece más falta esta la digamos la promoción en términos de la capacitación a votantes informar más sobre los protocolos y las medidas que se estaban tomando para el caso de Bolivia bueno aquí se se implementó esta estrategia de de capacitación a jurados con medidas de protección sanitaria hubo desde luego también los protocolos generales hubo una plataforma de capacitación muy muy importante para la capacitación a funcionarias y funcionarios de de casilla sin embargo no contó tampoco con una estrategia de educación e información del votante lo que provocó cierto grado de incertidumbre y desconfianza hacia el propio proceso los partidos políticos aquí algo importante es que renunciaron a la subvención estatal para la propaganda en medios y esa partida se destinó también a el presupuesto de organización de las elecciones hubo una campaña de información y comunicación para mejorar la predisposición a la elección pero siempre prevaleció también el recelo en este caso en el caso de en el caso de Chile bueno lo que podemos ver es el protocolo también hubo un protocolo sanitario para el plebiscito nacional se incluyó que incluyó desde luego la sección de capacitación electoral en este apartado de protocolo destinado a la capacitación se menciona que esto iba a ser de acuerdo a las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades nacionales en materia de salud este es un cambio muy importante respecto a los casos que hemos visto es decir estos protocolos fueron emitidos por las autoridades de salud no por las autoridades electorales en el caso de este protocolo se implementaron también medidas de prevención del contagio las capacitaciones fueron virtuales aquí una experiencia nos parece que debe resaltarse es el uso de chatbot el call center el uso intensivo de redes sociales así como la mezcla con un minisitio que tuvo a disposición de el electorado en el caso de méxico bueno tenemos una estrategia de capacitación que donde se incluyeron medidas transversales de prevención ante la pandemia se implementaron protocolos también durante el proceso de capacitación que implicaba disminuir la cantidad de personas que se podían reunir en un espacio físico también sobresale el tema del teletrabajo el campus virtual de capacitación el uso de urnas electrónicas que si bien es cierto ya se venían empleando la pandemia lo que hizo fue catapultar su uso y también desde luego la transición digital en todos los sentidos aquí las campañas masivas de difusión de redes sociales y de comunicación institucional fueron muy importantes para sensibilizar a la ciudadanía sin embargo nos parece que aún todos los esfuerzos en esta materia de comunicación son todavía uno de los aspectos a mejorar ante cuestiones emergentes como las que generó la pandemia aquí una conclusión preliminar más es que digamos las estrategias de adaptación fueron impulsadas mediante la capacitación electoral que demostró ser una herramienta no solamente para capacitar en procedimientos electorales sino también en procedimientos de salud el uso correcto de cubrebocas la desinfección la distancia etcétera etcétera ¿no? y bueno algo importante a destacar de aquí nada más para concluir ya es que los órganos electorales tuvieron esta capacidad de resiliencia muy importante una capacidad de adaptación prácticamente inmediata pero sí es importante hacer énfasis en que se necesita un sistema digamos de continuidad de operaciones para hacerle frente a emergencias porque evidentemente en el caso como es esta pandemia es un es un imprevisto pero la materia electoral y el ejercicio de derechos no puede verse suspendido no puede verse sacrificado digamos frente a cuestiones emergentes por ello las sociedades los gobiernos las propias autoridades electorales los actores políticos tenemos la obligación de generar mecanismos de continuidad de operaciones que nos permitan hacerle frente a estas a estas emergencias en fin estos son apenas los primeros seis meses del 2020 solamente de cuatro países evidentemente esta investigación abarca mucho más que eso el 2021 fue un contexto muy distinto porque ya había aprendizaje colectivo ya había además otras condiciones epidémicas que bueno convertían en un contexto distinto el ámbito para la realización de elecciones incluso en términos también si se nos permite comentarlo en términos también de la aproximación de la gente la aproximación del público a los espacios abiertos y a los espacios públicos como son las elecciones en fin pues estoy a sus órdenes evidentemente nos falta un buen tramo por recorrer en este análisis que llegará a ser también comparativo 2021-2020 no solamente en términos de geografía muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Roberto por esta presentación tan exhaustiva de tu trabajo y ahora vamos a escuchar los comentarios de Hugo Picado Hugo te escuchamos muchas gracias Guadalupe inicio agradeciendo la invitación a discutir este paper agradezco a Cecilia Hernández a Flavia Freidenberg y sobre todo a mi querido amigo colega Roberto Heicher Cardiel Soto por el trabajo que nos ofrece a discusión un trabajo que debo empezar destacando algunas de sus muchas virtudes su pertinencia es un trabajo de absoluta actualidad lo cual representa también un desafío analítico no hay suficiente investigación son temas muy actuales y la recopilación de datos es compleja así que felicitaciones Roberto en primer término por abordar un tema de tanta pertinencia de tanta actualidad segundo de importancia de importancia el paper lo señala tu exposición también importancia para las elecciones e importancia para la vida democrática es un trabajo no era esperar menos viniendo de su autor un trabajo muy bien escrito es un trabajo que da gusto leer es un trabajo además que refleja investigación inquietud por el cómo los organismos electorales enfrentaron el desafío inédito de la pandemia específicamente desde el ámbito de la capacitación electoral y integra diferentes perspectivas empezando con una visión más más jurídica la discusión entre derechos de excepción y el derecho a la normalidad afectado por el derecho a la salud voy a hacer cinco observaciones o sugerencias de la manera pues pues más respetuosa y además ya habiendo expresado mi no sólo mi satisfacción mi admiración por el trabajo que está haciendo que está haciendo Roberto este pero que en orden a continuar en esta línea de trabajo me parece que que podría servirte alguna retroalimentación de este tipo primero Roberto hay que cuidar un poco la 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 parsimonia yo siempre insisto con mis estudiantes algo que nos embutió una profesora que tuve en la universidad de Salamanca que siempre nos decía una idea un paper nada más si empezamos a meter varias ideas en un paper el paper pierde contundencia y así debe ser inclusive en grandes textos en una tesis doctoral si no hay un tema central y nos aferramos y no nos aferramos ese tema el esfuerzo se diluye lo que metodológicamente se denomina pérdida de parsimonia y este aquella profesora Freidenberg me parece que era el apellido este nos insistía mucho en esto verdad una idea un paper yo Roberto en tu paper que es muy valioso encuentro tres ideas y tres ideas donde al fin y al cabo creo que pueden salir tres papers y me pierde un poco el que se trate de abordar las tres ideas en un mismo paper estas tres ideas son un número uno una discusión de más más de carácter jurídico y de carácter de derecho constitucional es esa discusión entre el derecho entre la situación de excepción el estado de excepción producido por una pandemia por una situación que afecta a la globalidad de los sistemas políticos desde el ámbito de la salud frente al derecho a la normalidad ese es un tema el otro tema tiene que ver con las acciones de los organismos electorales en este caso cuatro organismos electorales latinoamericanos en lo que tiene que ver con estrategias de capacitación electoral donde tocas el tema de los protocolos tecnologías estrategias de comunicación a diferencia de la primera discusión que es derecho de excepción derecho a la normalidad que es un abordaje eminentemente jurídico entiéndase normativo esta segunda este segundo tema es descriptivo es un tema totalmente descriptivo es un tema que se inserta en la tradición de los estudios de metodología de análisis a partir de una metodología de análisis comparado es un análisis comparado lo que se está haciendo en esa parte del texto y hay inclusive un tercer un tercer tema que me parece que tiene su propia entidad y que no termina de amarrar con los otros dos temas y es el tema del decálogo que esto ya es algo mucho más normativo tiene una aspiración de deber ser o una consideración de buenas prácticas que este en algunos casos al leer el decálogo y empezaría por preguntar por qué 10 no 12 o no 5 o no 20 verdad este no sé si será por influencia de la ley mosaica o qué verdad pero que si un decálogo ya lo pregunto este me parece un ejercicio interesante un ejercicio eso muy normativo en el sentido de de establecer pautas de deber ser de de cómo afrontar situaciones como la pandemia desde desde la capacitación electoral pero leyendo uno a una las conclusiones o las 10 pautas de este decálogo francamente hay algunas que no se derivan del texto o por lo menos como lector me pareció que que no tenían conexión con lo que se venía desarrollando e inclusive hay hay un par al menos que se repiten que son conceptos muy 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 parecidos entonces esa es mi primera observación creo que de verdad de tu magnífico trabajo bien saldrían tres artículos diferentes y este te haría la atenta sugerencia de considerar de hacer una lectura del texto desde la perspectiva de la parcimonia mi segunda observación tiene que ver con los cuatro cuatro países porque los cuatro países eso no queda explicado además cuando se explica es muy tarde y entonces aquí hay un problemita entre lo que el texto promete y lo que al final te brinda verdad porque se aborda el tema desde un título las estrategias de capacitación electoral en los procesos electorales en tiempos de pandemia desde la introducción se hace ver y es más desde el desde el abstract se hace ver que es un trabajo comparado países de américa latina pero luego en la página 9 se nos explica que de dos elecciones se seleccionan cuatro no 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 es claro porque se seleccionan esas cuatro y no las otras y además se hace una selección un poco curiosa porque entre las cuatro hay dos elecciones nacionales una elección local dos locales en realidad de méxico y y un y un referéndum entonces son ejercicios comerciales inclusive de naturaleza distinta habría que explicar por qué verdad por qué por qué no se escogieron cuatro elecciones nacionales o cuatro elecciones locales o cuatro referéndums o es que no importaba esa esa ese criterio no queda claro verdad entonces me parece que por allí se puede afinar señalas y esto me queda me tranquiliza que 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 estás en una línea de trabajo de ir incorporando cada vez más casos e ir incorporando no solamente ejercicios comerciales que se dieron en 2020 sino también en 2021 entonces eso puede paliar este este problema que que identifico en este momento del paper no obstante es importante tenerlo en consideración en tercer lugar me parece que cuando se hace un ejercicio comparado hay que tener siempre un cuidado en en los en los conceptos en cómo utilizamos los conceptos y en hacer aclaraciones conceptuales este para no confundir al lector o para que el lector se logre ubicar en cuanto al uso de los conceptos el significado y los significantes este y doy un ejemplo muy concreto en el paper dependiendo del país se habla del uso de mascarillas del uso de cubrebocas y del uso de barbijos es eso lo mismo pues para vos Roberto que has estado viajando observando elecciones en diferentes países es evidente que es lo mismo pero los que trabajamos en en materia electoral todos los que estamos aquí sabemos bien que en algunos países a la junta de votación se le llama casillas de votación juntas receptoras de votos etcétera entonces eso hay que aclararlo conceptos como mascarilla cubrebocas barbijo hay que estar claros de que estamos hablando de lo mismo hay un cuarto concepto ahí que que es tapa tapabocas y cubre caras son otros conceptos que por allí andan que no necesariamente significan lo mismo pero eso hay que aclarar para efectos del lector ya me refería al decálogo así que no redundo en ello y concluiría con una última observación que es una última sugerencia que es en cuanto a las fuentes de información noto que no están en orden alfabético entonces eso le hace hace más difícil para uno como lector este buscar las referencias y dependiendo de por dónde vaya el trabajo porque insisto en que me parece hay tres discusiones aquí este tres ideas en un mismo paper hay otras ya hay otras fuentes de información que se podrían incorporar por ejemplo si nos vamos por la discusión primera la jurídica del derecho de excepción versus derecho a la normalidad y derecho a la salud ya hay publicaciones relevantes sobre el tema muy actuales publicadas a fines del año pasado inicios de este por ejemplo un trabajo que compila el magistrado del supremo español Enrique Arnaldo Alcubilla que tiene que ver con esa discusión precisamente de los desafíos de los estados de derecho frente a la pandemia COVID-19 y tratan el tema electoral en perspectiva comparada creo que ese es un refilón que habría que incorporar a la literatura si nos fuéramos más bien por los protocolos yo creo que hay trabajos citas ahí un trabajo muy importante de idea internacional pero también hay algunos trabajos que ha publicado el IDH CAPEL que no podemos dejar de lado porque son fuentes de información ya relevante sobre este tema y en perspectiva comparada concluyo felicitándote por el excelente paper animándote a seguir trabajando en el tema a partir de tu sólida formación tu visión clara y tu inmensa capacidad también para para exponer esas ideas que tienes de manera muy clara en una forma también muy clara felicitaciones querido amigo Roberto Eicher Cardiel Soto muchísimas gracias por estos comentarios tan puntuales tan precisos y también valiosos para la investigación que está haciendo Roberto ahora es el turno de Cecilia Hernández quien también dará sus observaciones y comentarios Cecilia Muchas gracias Lupita bueno en primer lugar quiero agradecer al observatorio de reformas políticas especialmente a las doctoras Guadalupe Salmorán y a la doctora Flavia Freidenberg por este ejercicio que se hace que me parece muy muy interesante y que muchos hemos ya presentado aquí nuestros trabajos y a partir de eso justo pasa lo que está pasando ahorita con el trabajo de Roberto se enriquecen y se pueden presentar trabajos mucho más valiosos mucho más enriquecidos y creo que esta es una de las herramientas más valiosas del observatorio por eso bueno ya entrando en materia Roberto agradezco mucho tu trabajo estamos con una colega igual trabajando algunas ideas sobre observación electoral y pandemia e instituciones electorales y hay mucha información de tu trabajo que me encantaría retomar obviamente pues citando en cuanto publiques o se pueda citar de alguna manera el documento este y al igual que que Hugo me parece que hay varias líneas de trabajo y un poco a diferencia de lo que él piensa creo que se complementan o sea la primera parte en donde se habla desde esta perspectiva jurídica de la normalidad constitucional y el estado de excepción me parece que es pertinente aunque al final quizás no embona tanto en el análisis en la comparación queda como un poco suelto vamos como leyendo leyendo está muy interesante y de repente entramos como a otra sección del trabajo en donde se se explican los contextos de estos países que se seleccionaron que como bien lo decía Hugo a lo mejor falta un poco de explicación de por qué estos y no otros aunque se se entiende en la lectura pero no queda explícitamente ¿no? y al final en donde se hace la comparación que ahorita tengo algunos comentarios por ahí ahí habría que sugerencia muy respetuosa que incorporar esta primera parte normativa en ese análisis y cómo se lee de manera transversal estos conceptos en la comparación que se está haciendo ya de las cuestiones técnicas de capacitación porque yo creo que sí pueden entrar todos estos elementos pero si todo está enfocado justo al tema central o al objetivo central de la investigación que es comparar la capacitación ¿no? me parece entonces al principio muy muy interesante esta perspectiva como le decía jurídica ¿no? de la normalidad constitucional y el estado de excepción porque yo identifico que lo que estás haciendo a partir de estos ejemplos es como mostrar un patrón de comportamiento un patrón de pues sí de comportamiento de las reacciones de los países y desde luego de las instituciones veo un poquito forzado el caso de México pero entiendo que entra porque es un caso pues interesante que conocemos y demás pero y veo claro ahí como como las las partes aunque no están tan este o sea están descritas pero quizás valdría la pena como clasificarlas y ponerlas ahí explícitamente ¿no? o sea tenemos ahí la declaración de un estado de emergencia y estado de excepción y luego una discusión constitucional y legal que no pasa en México ¿no? que hay más bien ahí un acuerdo del INE a diferencia de los otros países donde sí hay un decreto o alguna otra herramienta jurídica luego se hace el análisis del tinte político o las implicaciones que podría tener que también ahí es un elemento muy interesante ¿no? de cómo las cuestiones políticas pudieron aprovechar este momento de pandemia y esta cosa tan que se puede volver tan peligrosa del estado de excepción y luego hay una parte ahí también ya como tal de las modificaciones legales o constitucionales que se tuvieron que hacer para poder mover las elecciones cancelarlas o reprogramarlas y luego ya los protocolos y la postergación de las elecciones esto como primera parte aunque todavía no vemos la parte de la capacitación ¿no? cuando yo estaba leyendo iba como estructurando estas ideas a partir de eso y después llegué como a la parte de capacitación y dije ah sí tendríamos que embonar todos estos elementos o cómo interfieren entonces en este otro que podría ser como una parte mucho más técnica mucho más acotada ¿no? que si bien se hace de lo otro no se aborda desde el inicio ¿no? y ahí a partir de eso tengo como algunas sugerencias muy puntuales que dependiendo de si se quitan algunos elementos o si se si se desarrollan aún más o si se agregan a la parte comparada de la investigación pues podrían funcionar o no ¿no? pero para que los pudiesen tomar en cuenta hay un no sé si si es pertinente o no pero yo leyendo ya la parte de capacitación y las las tablas donde se hacen las comparaciones pensaba sería muy interesante entender en la parte de capacitación porque lo sé que pasó en México pero pero no sé si hay información suficiente para los otros países el problema para encontrar centros de votación ¿no? de la gente diciendo en mi casa no porque yo no quiero que esté aquí toda la gente votando en el contexto de la pandemia y de la propia ciudadanía que fue capacitada para ser como se llama en cada caso funcionarios de casilla ¿no? yo sé que en México fue muy complicado y a lo mejor eso obedece como a un análisis más sociológico o desde otra perspectiva y ahí como dice ya sería a lo mejor otro trabajo de investigación pero me saltó entonces no sé si sea pertinente o no pero yo leyendo decía me interesaría o me gustaría mucho aquí a lo mejor tener como ese dato ¿no? de qué pasó en otros países porque se leen cifras abrumadoras de capacitación por ejemplo en México y ahí como que me faltó tener un poco más de de la de la práctica ¿no? de cómo se vivió ahora hay una parte también que yo creo que se tendría que poner de forma comparada que esto ya lo mencionaba que es como todas las partes de al inicio y ahora sí ya llegando a la parte de capacitación yo creo que y esto igual es una sugerencia leído así como por países o sea están los elementos que se están comparando me parece que están muy bien pero me parecen generales quizás valdría la pena hacer una tabla como horizontal donde se vayan comparando variables ¿no? por ejemplo hubo teletrabajo en en la parte de herramientas tecnológicas ¿sí? ¿no? ¿cuál? porque ya con eso es mucho más fácil leer ahora sí de manera comparada qué es lo que pasó porque me pasaba ¿no? que tenía que ir regresando como país por país en las tablas independientes para ver si tenían como similitudes o por ejemplo en los protocolos sanitarios ¿qué protocolos había? ¿qué diferencias había? ¿qué similitudes había? para poder porque después sí se menciona después de las tablas ¿cuáles fueron las consecuencias en alguna manera de esas tablas? ¿no? si hubo una participación política de tanto que hay otra recomendación sería compararla con el porcentaje de participación política previo porque a mí no me dice tanto si hay un porcentaje de participación política de 77% en razón de ese país o sea porque comparándolo con el otro que tuvo 50 fue mucho muy poco entonces más bien comparándolo con el mismo país ¿no? y ahí también creo que falta eso seguramente lo irán como puliendo pensando que esta no es la última versión del del paper las quizás las vicisitudes institucionales que se tuvieron a lo mejor en con con el gobierno con el con los acuerdos que se generaron o con los pues sí con las modificaciones legales o constitucionales dentro de las instituciones electorales ¿no? o sea que ya una vez llegando a la parte de capacitación quien ejecutó esas esas acciones pues al final fueron las instituciones electorales y como que se dejan un poquito de lado ¿no? se habla sí muy muy bien de como de los hechos de de qué se capacitó a las cifras cuánto pero entonces ahí falta como la pinza entre lo que sucedió a nivel estado y lo que sucedió técnicamente a nivel en instituciones electorales bueno yo hasta aquí dejaría mis comentarios me parece y lo repito muchas felicidades Roberto me parece un excelente trabajo y son meras sugerencias muy respetuosas espero que sean utilidad muchísimas gracias a todos muchas gracias a ti Cecilia por también estos atinados comentarios también sugerencias para los futuros desarrollos de este trabajo ahora me gustaría regresarle la palabra a Roberto para que pudiera un poco ir reaccionando a este primer grupo de comentarios para después abrir la ronda de participaciones generales la verdad es que hasta ahorita ya tengo siete personas anotadas y bueno antes de recordarle antes de regresarle el uso de la voz a Roberto quisiera recordarle sobre todo a quienes nos siguen desde la cuenta de Facebook del instituto que también nos pueden ir anotando sus preguntas sus comentarios para hacerse llegar a nuestro ponente Roberto si estás de acuerdo tienes el uso de la voz de nuevo muchísimas gracias antes que nada les agradezco enormemente su contribución sus comentarios desde luego enriquecerán muchísimo el trabajo que hemos puesto a su consideración y que desde luego pretende abrir abrir justo la conversación en estos en estos niveles fíjense que evidentemente lo que comenta mi querido amigo Hugo Picado tiene mucha razón en el sentido de que quizá valga la pena reencauzar en 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 un buen sentido el 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 trabajo a efecto de 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 generar esta 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 parsimonia como él como lo comentaba cuidar la parsimonia en en el paper partiendo de una de una cuestión que me parece es relevante lo que usted es que la materia es eso la es la materia misma electoral comienza como una discusión jurídica normativa y terminan procedimientos muy muy concretos muy 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 específicos es decir estas estrategias por ejemplo de capacitación que se que se generaron las propias campañas de difusión comenzaron todo todas ellas en una discusión de ese carácter constitucional justo en la pandemia y creo que esos son de los de los de las guías que se requerirán se requieren ya hoy en día hoy por la pandemia pero evidentemente para hacerle frente a cualquier emergencia se requieren esas guías es decir para ordenar la operación y tener estos procesos electorales en orden aún frente a emergencias cuál es el camino a seguir cuáles serán los principales pasos y evidentemente en este caso comenzó con una discusión jurídica habría que limitar o no los derechos habría que generar estas elecciones aún en tiempos de de pandemia o no habría que postergar o habría que ejecutar en fin todo desde el punto de vista del orden constitucional además desde luego de las prioridades en materia de de salud pensando pensando en ello en que la materia electoral es un sistema complejo que en donde se identifican los operandos los los procesos y las actividades es que creo que en estos operandos se localizan dos muy importantes uno cómo construir la representación política con base en elecciones libres y auténticas y dos cómo al mismo tiempo proteger la salud de las personas para eso se piensa uno en los siguientes procesos el proceso de producción normativa de adaptación normativa incluso en el nivel institucional es decir desde la propia constitución y finalmente terminan actividades es decir la construcción y la aplicación de los protocolos la utilización o no de las tecnologías de la información la transformación adaptación de las estrategias en este caso de capacitación electoral y de las campañas que ello que ello conlleva evidentemente creo que el orden de la discusión creo que si tiene que ser replanteada a partir de lo que nos sugiere Hugo Picado desde luego así lo consideraremos si si nos hizo falta explicar ahí los los cuatro países efectivamente y y la condición era la la cantidad más bien el tiempo del procesamiento de la información disponible en estos cuatro países esta información disponible tuvo más facilidad en el acceso a lo que justo lo que comentaba también el doctor Picado y evidentemente ello orientó los primeros cuatro países pero no significa que ahí se vaya a agotar la discusión evidentemente tendremos que también explicarlo el por qué nos quedamos en estos cuatro en el propio paper no la definición de términos evidentemente es un gran tema y si si lo vamos a incorporar desde este documento desde este paper desde luego y finalmente con el tema del decálogo bueno aquí habrá que comentar que lo que se plantea es justamente como estos aprendizajes que tiene una pretensión me parece demasiado amplia excede a los alcances de la investigación si lo si lo visualizamos de esa manera así evidentemente pero creo que lo que haremos con ellos les soy franco tenía yo la duda de incluirlo o no si incluir el apartado finalmente porque digamos da cuenta también no solamente lo que se contiene en este avance en la investigación sino de todos los temas que se han revisado para llegar a esta investigación por eso que se generó este decálogo que coincidentemente fueron 10 no 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 es otra razón pero bueno evidentemente creo que también tendremos que hacer una revisión quizá quizá valga la pena transformar esto de decálogo a principales hallazgos a principales recomendaciones y que bueno se pueda generar en ese sentido también muchísimas gracias a Cecilia me parece muy claro que la 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 sugerencia que nos haces Cecilia de incorporar la normativa al análisis va a enriquecer mucho la discusión incluso desde ahí se puede empezar a comparar en este sentido también si fue lo está en el propio documento pero me parece que hace falta profundizar más cuál fue la base para la toma de decisiones es decir si fueron acuerdos si fueron leyes leyes ad hoc o si fueron una legislación especial un poco relacionado con lo que comenta también Hugo esa discusión se centra ya también en un texto de la editorial Walters Kluwer donde por cierto mi amigo Hugo Picado escribe excelentemente ahí también un magnífico trabajo y que bueno creo que incorporar esto va a enriquecer también la discusión para saber de dónde derivaron esas estrategias que no fueron ocurrencias de alguien sino que hubo un proceso de diálogo en todos los países que se han revisado también creo que abonaría mucho el colocar los dos dos grandes resultados de las estrategias que no están en este documento pero que sí se tienen contemplados en la investigación es decir cuáles fueron las estrategias y cuáles fueron los resultados que generaron esas estrategias por un lado si se posibilitó este tránsito en los dos operandos es decir cómo fue la construcción de la representación o la elección de las autoridades si fue y ya lo decías tú en el nivel de participación ciudadana es un indicador importante cómo fue la participación ciudadana en esos niveles pero cómo fue también la participación de los funcionarios o de los representantes de las casillas o de los jurados que estuvieron en las casillas también eso me parece que es relevante conocerlo cuál es el resultado de la estrategia y uno muy importante sobre todo en términos de la capacitación pero en su acepción de comunicación al electorado de sensibilización al electorado sobre el uso de protocolos si se modificaron o no las curvas de contagio producto de esas campañas de información eso también lo podemos incorporar porque es información que la mayoría de los países tiene y me parece que eso enriquecería bastante esta mirada de lo que nos has comentado y sí creo que el tema de las vicisitudes evidentemente también se puede se puede trabajar ahí quizá en un en un análisis menos casuístico para poder abarcar todos los todos los puestos y la me parece una excelente aportación lo de la tabla comparativa que me has recomendado Cecilia lo vamos a incorporar sin duda y bueno no a ver agradecerles muchísimo son realmente grandes obsequios estas observaciones porque nos van a permitir presentar al final de cuentas ya un material bastante enriquecido por la inteligencia colectiva de todas y todos ustedes como se construye toda la investigación justamente con inteligencia colectiva muchísimas gracias a ti Roberto nuevamente por recibir y hacer tus primeras reacciones a los comentarios que has recibido ahora vamos a abrir la primera sesión de preguntas y respuestas con el público que nos nos acompaña aquí desde esta sesión de Zoom por cierto a quienes nos acompañan en la sesión y que son ya saben integrantes del observatorio de reformas pues ya está disponible la liga acá en el chat de Zoom para que puedan ir anotando sus asistencias ahora para las participaciones tengo anotadas ya a siete personas a lo mejor y si una más se adiciona voy a agrupar las participaciones en dos segmentos de modo que podamos darle un poco de respiro y oportunidad para que Roberto pueda ir atendiendo sus comentarios vamos a empezar con Javier Martín ya saben puntuales precisos en sus participaciones Javi tienes el micrófono vale pues a ver puntual y preciso para que no me regañe la doctora Salmoral este digo gracias de verdad por este por el paper por estar aquí este Roberto creo que este es un tema bien importante bien interesante ya lo decían otros colegas no se está tratando de escribir mucho pero la verdad es que al principio no contábamos con muchos trabajos y creo que esto que tú haces como en ese mirador privilegiado que es el el INE ayuda muchísimo para conocer los detalles de lo que pasó a mí una de las cosas que yo me sumo a los comentarios relacionados con el tema de la estructura de la presentación de quizá definir con más claridad lo que se quiere hacer pero a mí me pareció como muy interesante conocer digamos detalles de la estrategia digamos de que implementó el INE y otras autoridades que sería como muy difícil de conocer desde fuera digamos para un observador externo típicamente lo que tiene son esos grandes acuerdos en el caso del INE el acuerdo donde suspende donde pospone donde vuelve a reagendar y demás pero toda esa larga cadena de determinaciones digamos que no necesariamente están en el reflector público creo que es algo importante de documentar y es importante que dialogue también digamos con trabajos académicos eso a mí me gustó mucho yo en realidad quisiera por echar que estás aquí para hacerte un par de preguntas como muy puntuales la primera está relacionada con algo que tú ya mencionabas que está citado en el paper y que es el tema del 29 constitucional en México en ese sentido creo que por lo menos afuera hubo un debate como muy amplio sobre si el INE tenía la facultad o no la facultad de suspender las elecciones yo sé que al final la determinación que toma el Consejo General es una determinación casi casi inédita en la historia de la democracia mexicana porque fue una decisión en la que ningún partido repeló digamos y ningún partido impugnó entonces eso que siempre nos pasa en México que todo termina el tribunal electoral aquí nada entonces es una decisión que generó como mucho consenso pero tú ya nos adelantabas que sí fue un tema que se discutió me imagino que mucho en el interior del INE yo quisiera preguntarte un poco como cuáles eran los argumentos a favor y en contra del rollo de anclarse o no en el 29 o si irse por la ruta que finalmente optó que fue al final de cuentas pues colgarse las determinaciones que tomó Consejo General de Salubridad y Secretaría de Salud y preguntarte a ti digo más allá de la decisión que efectivamente tomó el INE si a ti te parece que el 29 digamos es un modelo más adecuado para el tema de la suspensión no pensando en lo que ya pasó sino en lo que viene de una cuenta creo que al INE le salió muy bien todo generó mucho consenso y al final tuvimos elecciones en esas dos entidades federativas y fue definitivamente el caso de éxito pero sí estaba ese debate que es jurídico y político al mismo tiempo por quienes pueden activar uno u otro mecanismo y yo nada más quería preguntarte de eso ya para no usar más de tiempo Gracias Javier por tus preguntas ahora vamos a escuchar a Camilo Savera Gracias Lupita bueno pues buenas tardes a todas y todos me da mucho gusto saludarlas gracias Roberto por estar con nosotros hoy estoy muy contento de haber leído tu trabajo y ahora de escucharte aprendí mucho así es que gracias de nuevo para no utilizar mucho tiempo quiero referirme a cinco cosas rápidamente y de alguna manera algunas de esas ya han salido yo con toda y la riqueza y la información de tu trabajo no me queda muy clara cuál es la contribución académica que nos ofrece este trabajo y cuál es la contribución práctica y creo que eso es en lo que habría que poner énfasis en la primera parte y que creo que de alguna manera se oscurece por la tensión que se le pone en la discusión constitucional creo que en realidad la discusión constitucional de emergencia de poderes de emergencia estado de emergencia etcétera etcétera es una discusión que ha digamos concentrado buena parte de la tensión en el tema de las elecciones y la pandemia y creo que hay una parte más técnica que es la que tiene que ver con aspectos como la capacitación electoral que creo que no la encontramos ni en los trabajos de idea ni en muchos otros y creo que la contribución específica de su trabajo es esta que no necesariamente está vinculada al tema de digamos cómo se conciliaron los derechos esto que ustedes llaman derecho a la normalidad constitucional que por cierto es la primera vez que escucho algo como eso este concepto de derecho a la normalidad constitucional quizá habría que poner una nota al pie de página para explicarlo mejor y ver de dónde viene en fin pero yo creo que en realidad la contribución de su trabajo viene está en el tema de cómo se hace la gestión de las elecciones en tiempos de emergencia más que en la discusión constitucional de digamos conflictos entre derechos yo me concentraré ahí porque creo que ahí es donde está la principal contribución y eso me lleva a la segunda cosa que creo que no queda suficientemente clara que es cuál es el argumento de su trabajo qué es lo que nos están diciendo más allá de decirnos que van a comparar ciertas diferencias o describirlas yo creo que hace falta que nos adelanten un poco desde el inicio cuáles fueron esos hallazgos para que podamos tener más claro eso mi cuarto comentario tiene que ver con bueno una cosita rápida que creo que Javier Martín lo decía de alguna manera que es si van a poner el artículo 29 constitucional como ejemplo en la parte de la discusión constitucional pues habría necesariamente que pasar por el 73 y hablar del Consejo de Salubridad General que eso sí es una cosa digamos donde México es excepcional en el contexto internacional y que tiene todo esto luego la estrategia analítica ya te lo decía Hugo y te lo decía también Cecilia me parece ¿por qué solo 2020? tú nos dijiste ahora de alguna manera que porque en 2020 no se había generado tanta información colectiva y digamos la incertidumbre era mayor si ese es el argumento para elegir 2020 pues creo que tendría que estar mucho más destacado en el texto para que quiera muy claro por qué 2020 luego ustedes eligen tres categorías donde las que ponen atención en la página 5 dicen los tres elementos de análisis de la estrategia general para atender las elecciones en tiempos de pandemia fueron protocolos de salud herramientas tecnológicas y comunicación estratégica y luego inmediatamente dice nuestra discusión también se enfoca en aquellos países cuyas capacidades institucionales de desarrollo permitieron una sistematización de experiencias a nivel local que haya dedicado tiempo y recursos a generar procesos de investigación con respecto a su experiencia para afrontar la pandemia por COVID en términos electorales eso está muy bien mencionarlo pero en realidad esto luego no se desarrolla en ningún lugar en el trabajo entonces no sabemos por qué son importantes estas tres categorías y cuáles fueron por ejemplo esas capacidades institucionales que ustedes tomaron en cuenta para elegir sus casos de análisis y esto yo creo que si tenemos digamos claridad sobre esto habría necesariamente que mencionarlo y finalmente dos cosas nos dicen cuestiones como se organizaron en República Dominicana 5800 talleres presenciales esta información es importante pero si fuera de contexto no nos dice mucho no nos dice qué inferencias podemos extraer de eso eso fue mucho poco fue anómalo con respecto al anterior etcétera y en ausencia de eso pues en realidad solo tenemos el dato y no tenemos la interpretación del dato y lo último tiene que ver con el decálogo que el decálogo yo creo que ya le hace pensar al lector que no sabe frente a qué tipo de documento está si frente a un documento académico o si frente a un documento de otro tipo ¿no? entonces yo reflexionaría sobre la posibilidad de como ya nos adelantaste hace un momento de que efectivamente ese decálogo permanezca o cambie hacia una síntesis de hallazgos etcétera de nuevo muchísimas gracias y bueno pues nos toca a nosotros hacer esta chamba de abogados del diablo pero pero lo hacemos con mucho respeto obviamente y con mucho cariño gracias Roberto así es Camilo ahora vamos a escuchar a Cristian Janamilla bien gracias doctora Guadalupe en principio agradezco por el espacio a la doctora Flavia Freire y a usted doctora Guadalupe por estos seminarios que sirven para la discusión y también ahora al doctor a Roberto por compartir su investigación yo tengo un comentario y una un comentario y una pregunta y posiblemente una propuesta si es que si es que tomo la que tengo suficiente atrevimiento como para hacer una propuesta metodológica al artículo el primero es y quiero unirme a lo que dijo el grugo picado con respecto a la selección de casos yo entiendo que la estructura parte por estos son los países en donde hubo procesos electorales que se retrasaron debido a la pandemia en consecuencia a partir de este marco de países voy a pasar a analizar a República Dominicana Bolivia Chile y México pero nuevamente como decía el doctor Hugo no hay la suficiente cohesión entre esos países como para poder hacer comparaciones efectivas y a partir de ello existe un esfuerzo de operacionalización existe un esfuerzo mediante cada cuadro que se presenta cada cuadro resumen con respecto a cómo se estableció las capacitaciones pero no creo que resulte lo suficientemente profundo porque y esto se debe a que este esfuerzo de operacionalización se apoya en reportes del IDH reportes en el caso de Chile de Cervell un estudio de Romero del 2020 entonces mi pregunta es por qué no apostar por un análisis cualitativo de otro tipo por qué no apostar por entrevistas semiestructuradas con actores electorales con las personas responsables de hacer este tipo de capacitaciones que yo creo que de seguro no estarán encantados de poder apoyar en una investigación de este tipo por la novedad y porque no existen muchas investigaciones en general y a partir de a partir de estas entrevistas semiestructuradas construir un marco teórico construir una literatura y señalar la evidencia y la propuesta gracias a esta pregunta la propuesta es el problema que yo veo tras esto tras realizar esta sistematización de información es cómo se mide efectivamente de que al menos que en el papel o en el reglamento existen capacitaciones se hicieron no sé 1700 capacitaciones etc cómo cómo efectivamente se mide el efecto de estas medidas porque yo lo había pensado con tal vez mirando el número de asistentes de miembros de mesa tal vez mirando el tema de cuántas mesas se logran constituir y cuántas no pero resulta sumamente complicado tomar que efectivamente un gran número de capacitaciones conlleva a que la ciudadanía esté bien informada o que al menos al menos en los miembros de mesa o la gente que desarrollara la elección que también estén bien informados entonces ese es un tema y finalmente un último comentario yo personalmente y esto es una esto es un comentario que lo realizo que tal vez lo tome en consideración yo personalmente cerraría el universo de países porque resulta que en algún momento también se hace mención a las elecciones en Maryland en Estados Unidos de primera vuelta entonces ese tipo de procesos electorales yo ya no los dejaría de lado me cerraría en América Latina y cerraría un poco más el universo si es que quiero ver capacitaciones en específico entre tres cuatro países yo creo que los países que se hacen en el estudio deben reconsiderarse porque como decía el otro hay unos temas incluso en tipo de proceso y a partir de ello procedería a hacer un análisis una investigación con metodología cualitativa con entrevistas esa es la pequeña propuesta que yo tengo y gracias nuevamente como le mencioné esto es un esfuerzo único y la capacitación electoral usualmente no se ve tiene ya un estudio que se publicó sobre capacitación electoral en México y yo creo que poco a poco se está formando literatura respecto y es ha sido muy bueno leer algo así muchas gracias Cris Cristian por tus contribuciones y también sugerencias ahora voy a darle el uso de la gozada a Daniela Flores no sin antes referí también el comentario que nos llega desde el Facebook del instituto nos dice Ana Teresa Duarte bueno te felicita por tu texto y nos dice si no me equivoco su pregunta de investigación sería frente al riesgo del contagio por COVID-19 ¿qué debemos hacer para sustentar sustentarse elecciones libres y auténticas? quizás habría que dejarla expresa en el abstract y en el texto donde analiza los países de América Latina ahorita la voy a escribir por si no la referí fielmente y bueno ahora vamos a escuchar la participación de Daniela Flores yo te propondría Roberto de dejar hasta acá esta primera ronda dejar que tu intervención después de Daniela y después seguir con las últimas participaciones si estás de acuerdo bueno Dani te escuchamos hola muy buenas tardes a todas y todos pues igual me sumo a las felicitaciones que ya han hecho al maestro Roberto creo que fue como alguien ya mencionaba muy enriquecedor y aprender bueno se aprende muchísimo de estos procesos y decisiones que toman los organismos electorales en otros países y bueno es una pregunta que que tengo a raíz de la división que se hace para recoger la información y en específico a mí bueno me quedo con la duda sobre la metodología o cómo fue que se recogió la información para la comunicación estratégica porque lo pienso en específico en el caso de República Dominicana lo que se menciona sobre sobre la estrategia que siguió es en realidad muy breve en comparación de lo que se menciona en otros países y no sé si es porque en República Dominicana no existió digamos ningún ninguno de los otros tópicos que se mencionan en los otros países o porque es que digamos la parte de la estrategia es tan corta bueno ahí me ahí me causa un poquito de duda cómo fue que se seleccionó porque a diferencia creo de los protocolos sanitarios que están en los pues sí digamos en muchos de los documentos de los órganos electorales la estrategia de comunicación a veces a veces es más como y es difícil identificarla o es más difícil recoger la información como investigadores entonces si pudiera aclararnos ese aspecto en específico el maestro Roberto y también igual comentar brevemente que considero que hay una parte en el paper que sí se menciona que los casos que se escogieron en específico fueron por pues sus contextos tan complejos social y político ¿no? y bueno creo que atiende a esta selección que hace pero yo me quedo con la duda si digamos estos contextos complejos que se hicieron estudiar tuvieron una incidencia particular en la implementación de los protocolos ¿no? y de la capacitación que se implementaron entonces tal vez valdría la pena igual a lo mejor sería otro paper el comparar ¿no? con un país que a lo mejor o en el caso por ejemplo de México que definitivamente no tuvo un contexto tan complejo como el caso de Bolivia fue una situación específica a nivel nacional muy compleja si hubo diferencias ¿no? y cuáles serían en la implementación de los protocolos entonces bueno esos serían mis comentarios y una vez más felicitarlo por el paper y muchas gracias por también el espacio y permitirnos hacer preguntas y comentarlo gracias a ti Daniela y ahora sí te escuchamos Roberto para las reacciones a estos primeros set de preguntas a tu trabajo muchas gracias Guadalupe a ver ya se fue Javier Martín pero hay digamos varias cuestiones que que tienen que ver con la pregunta que nos hacía es decir esta discusión si ir al si desarrollar o no los procesos electorales en los calendarios originales si es una discusión que no fue fácil es una discusión que no fue exclusiva de algún país en concreto más bien fue una discusión que encontramos a lo largo de los análisis en distintos países de América Latina y del mundo de hecho si postergar o no si celebrar elecciones como siempre o no es una discusión que se dio en distintos ámbitos dependiendo del modelo digamos dependiendo de la configuración normativa de cada país es decir hay países en donde como veíamos como vemos en el propio paper hay países en donde estas decisiones de los protocolos no recayeron en autoridades electorales sino autoridades de salud que son las que tienen la competencia para establecer pero digamos en el caso de México en concreto lo que me preguntaba Javier Martín pues evidentemente el 29 constitucional no es el digamos no es el punto de donde derivan las estrategias para suspender o no las elecciones porque el 29 no fue activado nunca en México es decir no se activó ese estado de decepción que mencionaba sino que lo que se hizo fue no una cancelación sino una posposición de la fecha de la jornada electoral a partir de los elementos con los que se contaba y de las decisiones que tomó también las autoridades de salud en el país a partir de ello es que en el Consejo General del INE órgano que si tiene esta facultad de determinar los calendarios para el desarrollo de las elecciones se determinó esta consideración de postergar la jornada electoral no cancelar las elecciones ni suspender el proceso eso me parece que en buena medida no se dio por eso en el propio documento en el paper también ahí comentamos que en realidad gran parte de las actividades de capacitación electoral particularmente ya estaban realizadas y eso permitió retomar en otro momento ya en octubre la jornada electoral en donde nos habíamos quedado en marzo esto es importante tenerlo en cuenta tiene razón en el sentido de que es un debate jurídico-político porque evidentemente el INE no es quien activa el 29 constitucional sino es el Congreso y en ese sentido pues eso no ocurrió digamos en el caso en el caso particular de la pandemia de COVID-19 el Congreso o la Comisión Permanente como saben pero eso no se dio entonces fue otro conjunto de decisiones lo que nos llevó a tomar estos protocolos y estas medidas se suspendió para aprender en todos los casos es decir me queda claro que la postergación de las elecciones no fue una medida como algunos afirmaron en algunos de los argumentos se afirma incluso por país no fue una medida que pretendía radicalizar más ya contextos polarizados o contextos complejos sino lo que en su caso en su gran mayoría lo que pretendía es justamente ganar tiempo para aprender cómo lidiar con la pandemia y cómo incorporar de mejor manera estos protocolos y también costearlos costear las medidas no es una cosa sencilla cuánto se va a necesitar por ejemplo para proveer de mascarillas para proveer de 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 las caretas para proveer de el alcohol en gel cuánto recursos se requiere es más hubo hubo complejidad en el primer semestre hasta para acceder a las cadenas de suministro de estos materiales es decir si me parece que toda esta discusión lo que hizo fue nada más alargar justamente ganar tiempo para poder resolver la ecuación de cómo lo que nos preguntaba también Guadalupe no recuerdo quién nos comentaste de Facebook pero esta pregunta frente al riesgo de contagio por COVID-19 qué tenemos que hacer bueno esa respuesta no llegó de manera inmediata llegó justamente con un tiempo de maduración con aprendizaje con observación y con el análisis que yo conllevo lo que nos plantea Camilo muchísimas gracias Camilo me parece que si nos nos das elementos para poder justamente enriquecer el trabajo evidentemente esta es la gran virtud del trabajo colaborativo de la inteligencia colectiva y evidentemente es así como se se procesa creo que en el caso de lo que nos comentas colocar el referente de los datos es una parte clave para poder entender la dimensión esto que nos decía si es mucho o es poco eso es importante también el poner de manera muy clara el argumento central del trabajo al inicio eso me parece que también abona y lo que comentaba porque solo el 2020 bueno el 2020 es que esta es una primera entrega digamos donde abordamos solamente el 2020 y solamente los seis primeros meses de la pandemia esto es importante porque ahí es donde estaba parte me parece más crítica de este de este periplo de elecciones en pandemia no también agradezco desde luego a a Cristian si la selección de casos si le falta profundidad evidentemente también hay que colocarlo de donde de donde tenemos digamos algunos elementos de de referentes digamos respecto a los datos que estamos colocando ahí principalmente también del del de un estudio de IDH que generó también bastante información pero si nos faltan muchas muchas fuentes de datos eso es importante comentarlo que vamos a tener que construir es decir los datos existen pero no están sistematizados ni ni homologados hay que construir estas estas bases de datos y esa es la parte en lo que estamos también desarrollando en la parte cualitativa si también también tiene que tiene que constituir parte importante de ese trabajo sin embargo creo yo que si hay manera de identificar indicadores que nos hablen de cuando eso no es efectivo el cuando eso no es efectivo el la aplicación de las estrategias eso también me parece que lo tenemos lo tenemos claro a partir de ciertos indicadores por ejemplo hay indicadores que en donde nos podemos saber si qué tan eficaz fue la capacitación cuando revisamos por ejemplo el llenado de los documentos el requisitado de las actas podemos saber qué tan eficiente fue el proceso de sensibilización cuando la mayoría de los o los porcentajes de funcionariado de casilla o de jurados de casilla o jurados o representantes de casilla llegaron llegaron en una proporción similar a los procesos electorales cuando no hay cuando no hay pandemia ¿no? en fin estos indicadores es también un reto identificarlos pero si existen para no solamente basarnos en la parte digamos cualitativa de la percepción digamos de estos actores clave no solamente en eso sino también en la parte cualitativa muchísimas gracias Kristen también lo que nos comenta Daniela a ver la investigación documental es el principal elemento que utilizamos para conocer los diferentes contextos ahí el tema de recolección de datos como les comentaba hace un minuto se ha vuelto todo un desafío que sin embargo creo que se puede sortear a partir de la identificación clara a partir de la identificación clara de las categorías que estamos pretendiendo reflejar en este trabajo como son estas tres que comentábamos que atraviesan por establecer cuáles fueron esos elementos de las estrategias de capacitación en su doble acepción que nos permitieron incorporar el uso de herramientas tecnológicas la comunicación estratégica y finalmente los protocolos sanitarios de prevención del COVID utilizados para la capacitación electoral en fin sería esto lo que tendría que comentar en este momento además de agradecerles de nueva cuenta su reto de la invitación muchas gracias Roberto ahora vamos con la siguiente sección de preguntas solo les pido que sean muy breves muy puntuales porque estamos sobre el tiempo y si todos somos breves pues tenemos oportunidad de que todos participen referen sus comentarios y le demos unos últimos minutos a Roberto para reaccionar empezamos ahora con Rafael Orepani o Orepani recorrígeme Rafael como lo pronuncio es es Orepani pero cualquiera de los dos está bien este bueno buenas tardes a todos y a todas como siempre es un placer formar parte de este espacio y bueno antes que nada también me suscribo a las felicitaciones de la investigación sin duda es enriquecedora y además toca un tema muy vigente y por lo mismo me gustaría hacer un par de comentarios en primer lugar podría enriquecerse la panorámica de la experiencia local en las elecciones si se resaltan las dificultades que enfrentaron las instituciones derivadas de los contextos particulares en los que se han desarrollado esas instituciones es decir tener como un poco un marco histórico de esas instituciones frente a la pandemia en este sentido también creo que es importante recuperar si se heredaron obstáculos institucionales de la época pre-COVID que hayan reaparecido durante los procesos electorales en la pandemia o si por el contrario si es que si aparecieron no tuvieron algún tipo de incidencia en el desarrollo de las elecciones en segundo lugar y con respecto al último objetivo también podría profundizarse sobre la comparación a partir de la eficiencia de los mecanismos de capacitación creo que esa parte queda un poco vaga y por ejemplo al principio se mencionan para el caso de México los simulacros y como estos tuvieron cierta participación en la capacitación de los de los electores y las elecciones entonces creo que sería bueno incorporar los elementos innovadores o particulares por país que que destacan digamos en todo en todo este fenómeno y eso podría ayudar a comprender incluso proponer un modelo en las conclusiones para la celebración de las elecciones en América Latina en contextos de crisis eso sería mis comentarios y bueno sin dejar de lado que las diferencias contextuales entre las naciones de la región pueden aportar mucho a ese último apartado gracias gracias Rafael ahora es el turno de Julio César Julio César escuchamos muchas gracias buenas tardes a todas y a todos yo no quiero ser abundante en algunas cosas que ya se mencionaron solamente comentar cuando estaba leyendo el paper en la tabla donde se describe el protocolo por ejemplo la capacitación y las acciones que se hicieron me conflictó mucho el tema de que bueno yo no encontré en el paper si se diferenciaba el tema de la capacitación a personas que estaban por ejemplo en las mesas de votación al personal de los órganos electorales porque bueno como lo pudimos ver en la pandemia se aplicó este tema del trabajo en casa el home office entonces no sé si eso tenga alguna especie de injerencia o influya digamos en todo el proceso y en igual en esas mismas tablas este poder bueno pienso yo que podría ser una buena manera homologar digamos algunas acciones que se hicieron por ejemplo el tema que ya comentaba el magistrado Hugo Picado de usar cubrebocas de usar barbiquejo homologar digamos esas acciones para tener un mejor análisis a la hora de comparar y también al final en las conclusiones del paper me parece que se enfoca sobre todo por supuesto en los temas y en los puntos positivos y lo que lo que se queda digamos de las de los ejercicios de estos cuatro países sin embargo creo que sería bueno considerar cuáles fueron esto a lo mejor suena un poco parroquial el tema de las incidencias ¿no? cuáles fueron las cosas que no funcionaron y este para poderle dotar digamos o legitimar de mayor importancia a las acciones que se quedan dentro del decalo pensando esto que como ya lo comentan el trabajo todavía le faltan digamos más este estudiar más procesos etcétera muchas gracias a ti Julio ahora escuchamos a Eduardo Contreras hola buenas tardes a todos primero que nada me uno a las felicitaciones para el doctor Roberto y bueno rapidísimo dentro de la el cuadrito que se evalúa de las elecciones que hubo en México en la parte de las herramientas digitales se menciona que se implementa la capacitación y asistencia electoral 2021 con un enfoque transversal de transición digital quiero pensar y quiero tratar de entender que eso se refiere a la implementación de campos virtuales de capacitación electoral a la instalación de las zonas electrónicas y tal y me pregunta bien funciona eso si usted cree que se puede implementar en elecciones futuras independientemente del contexto y y y como bueno que se puede implementar en futuras elecciones independientemente del contexto porque se menciona mucho sobre estas herramientas digitales no en Chile se menciona el chatbot se mencionan a las redes sociales como como una de las principales estrategias para empezar a a difundir información sobre elecciones y tal pero me parece muy importante digo a lo mejor ya esto tendría que ver con otro paper y tal pero bueno también debemos entender que el contexto latinoamericano no se presta mucho para que todas las personas puedan tener acceso a este tipo de herramientas entonces me parece que hay una brecha de desigualdad importante que se tiene que tratar en materia electoral para que todas las personas que están dentro de un padrón electoral o al menos la mayoría de estas puedan garantizarse buenas elecciones o elecciones vaya buenas elecciones incluso para estas personas que tienen pues estos déficits ¿no? en materia tecnológica y en este caso pues como se llevaría a cabo ¿no? y y por otra parte viendo los 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 porcentajes de participación política noto que en México que si bien hay una media en relación con las elecciones pasadas ¿no? con procesos electorales pasados el nivel de abstencionismo es muy grande todavía y entonces yo le preguntaría que igual quizá tendría que ser otro paper pero me surge la duda ¿qué podríamos hacer para mejorar y promover esa participación política que sigue siendo baja pese a que el contexto se prestaba para eso ¿no? pero sin embargo no me deja de hacer ruido que el hecho de que aún con un contexto diferente en elecciones anteriores la media sigue siendo la misma eso sería todo gracias gracias Eduardo ahora creo por último está la doctora Flavia Freidenberg este Mauricio Lozano había propuesto un comentario acá en el chat sin olvidar una sugerencia ¿no? sobre la selección de los casos yo había entendido de los primeros cuatro nos dice de acuerdo con el paper pues los casos se eligieron según la importancia de las elecciones de cada uno y Mauricio sugería que otro criterio podría ser ese el de la fortaleza de la institución electoral ya que observo dice Mauricio es la manera de analizar las estrategias de capacitación electoral sin importar el nivel de elección o si es un referéndum sin más bueno ahora toca el turno de escuchar a Flavia Flavia tienes el uso de la voz gracias Guada pues comienzo agradeciéndoles a todas y todos por la excelente sesión que estamos teniendo creo que es muy interesante todo el debate que se ha generado y aprovecho para felicitar a mi querido amigo porque ya veo que todos son amigos entonces yo también a mi querido amigo Roberto Heicher por el esfuerzo este proyecto es un primer avance de una investigación en curso que estamos desarrollando más de 20 personas sobre diferentes dimensiones de análisis de cómo los partidos los órganos electorales y la ciudadanía hicieron frente a la pandemia así que en ese sentido agradezco que Roberto esté pensando con nosotras y nosotros sobre una pregunta y ahí yo coincido con mi maestro el magistrado Hugo Picado de que un paper una idea y aquí hay tres ideas y hay toda una discusión muy interesante aunque a mi gusto muy parroquialista centrada en el caso mexicano para un paper comparativo que no va en este paper que puede hacerse referencia en la introducción si quiere pero esto se discute en otras partes de nuestra investigación y tenemos que pensar el libro de manera que los capítulos se complementen entre sí entonces ¿cuál es la pregunta de investigación que necesitamos responder en este caso? ¿cuáles son las estrategias de capacitación de los órganos electorales de los países que tuvieron elecciones 2020 2021 y en qué medida esas estrategias fueron similares o distintas o diferentes entre sí? eso es lo que necesitamos contestar entonces yo tengo una propuesta de reestructura del capítulo en donde pondría primero la introducción donde ahí si quieres podemos hacer una discusión sobre cómo fue ese escenario una segunda parte donde haya una discusión conceptual respecto a las estrategias de capacitación es decir cómo deben estudiarse qué otros papers o qué otras investigaciones han estudiado esto cómo se hacía tradicionalmente y que ahí nos ponga los diferentes elementos que uno debería poder tener en cuenta cuando evalúa estrategias una tercera parte donde le llamaríamos metodología donde ahí nos cuentas toda la parte esa de objetivos que pones en el paper tu pregunta de investigación donde nos dicen cuáles son las dimensiones que vas a usar esas que están en las tablas pues me tienes que justificar por qué usamos esas y no otras y cómo las medimos y una cuarta parte del paper que se llame hallazgos y donde los hallazgos no me los presentes como casos sino comparativamente entonces hallazgo uno y ahí me van todos los países acuérdate y se los recuerdo a todos porque parece que no se acuerdan porque lo digo una y otra vez son 20 elecciones en 13 países Roberto empezó empezó por cuatro pero tenemos que estudiar todos todos estos unidades de observación entonces donde los hallazgos no los pongas como porque no te va a dar no te va a dar la vida o te vas a consumir todo el libro tú solito si nos pone las 13 las 20 elecciones contadas las tenemos que resumir en grupo entonces los hallazgos por dimensiones luego tengo comentarios específicos de digamos formales pero voy a preparártelos en un documento y te los voy a compartir para no usar abusar del tiempo pero reitero coincido contigo que esos hallazgos del decálogo tienen que ser como tu contribución de tus conclusiones no como un decálogo y creo que el trabajo tiene que mostrar esas o sea yo tengo que terminar de leer el trabajo y enterarme cuáles han sido las estrategias o los elementos de las estrategias más comunes que se hicieron en los países y eso que te dijo Rafa y cuáles son las innovaciones o sea qué cosas hicieron algunos países que no hicieron otros que puedan ser consideradas como buenas prácticas reitero agradezco enormemente Robert yo sé que estás con muy poco tiempo para este tipo de cosas pero creo que estas son las que te gustan que te hacen participar en este tipo de ejercicios así que muchísimas gracias muchas gracias Flavia y Roberto yo estaba pensando estaba calculando si me asomaba los comentarios pero si me permites me gustaría hacer un par este siendo muy breve tratando de no repetirme y la primera o sea tiene que ver un poco con mi cosecha pero yo estoy trabajando en cambio esta cosa de este estado de excepción estado de emergencia igual en América Latina y lo primero o sea lo que me encuentro preliminarmente es que el estado de excepción y el estado de emergencia no son la misma cosa el estado de excepción refiere o parece remandar a una especie de ruptura constitucional a veces permitida por la propia constitución y el estado de emergencia se activa igual o sea con estas digamos anomalías o tensiones con el paradigma de democracia constitucional los tres que tú decías la suspensión de algunos derechos fundamentales la cosa de atribuciones extraordinarias o de poderes extraordinarios al ejecutivo y bueno esas digamos son las dos más importantes por un tiempo determinado digamos sería la tercera característica pero lo que yo encuentro al menos preliminarmente y lamento no decirte cosas específicas sobre estos primero cuatro que comentas es que en la mayoría de los casos en realidad no se activó esta figura sino se activó la de estado de emergencia que es una figura que a veces está prevista constitucionalmente pero que es más una figura de derecho administrativo que se activa en supuestos de calamidades de desastres naturales o como esta una contingencia sanitaria es de hecho es exactamente lo que pasó en México es una figura que en nuestro ordenamiento pues está prevista legalmente ahí podemos sacar una interpretación a partir de las atribuciones que tiene el ejecutivo en el orden constitucional pero que no está muy bien reglamentada o no muy claramente entonces yo no sé si te sirva pues para efectos de este paper echarte este o sea aventarte esta discusión que te digo que incluso lo que más alarmante es es que incluso los reportes regionales por los de IDEA esa diferencia entre estado de emergencia y estado de excepción no se hace entonces yo te diría pues quién sabe no sé a partir de lo que te decía Camilo y otras personas no sé si te conviene entrarle a esta discusión cuando a ti lo que te interesa y ojo voy con mi segundo comentario son las estrategias de capacitación y bueno ya te dijeron lo de las tres ideas las suscribo no 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 abordo o sea no quiero insistir en esta llaga pero fíjate que cuando yo leí el título de trabajo de tu trabajo pues no sé automáticamente pensé que nos ibas a hablar de eso de las estrategias de capacitación pero más como los aspectos organizacionales de las mesas directivas de la recepción de votos la capacitación a quienes van a ser funcionarios de casilla funcionarios electorales aunque sea temporales o sea que nos ibas a decir ah miren la capacitación electoral antes de la pandemia se hacía de esta manera con la pandemia se hicieron estas estrategias y entonces eso es lo que yo me esperaba luego cuando leo los objetivos con sorpresa me doy cuenta que no es exactamente eso porque tú primero reflexionas sobre el estado de excepción luego nos dices las dificultades las complejidades de la toma de decisión de suspensión de elecciones y ya en el tercer hasta la tercera parte parece ser y yo digo ah ahora sí vamos a entrar a las estrategias de capacitación de electora y no lo que veo lo que tengo es como las medidas fíjate ya no políticas ya no estrategias sino las medidas adoptadas para prevenir o evitar los contagios yo según o que me corrija Flavia ahorita pero según yo y hay otro paper que se evocará más a ese tipo de medidas como más generales de hecho el observatorio ya propuso una tabla digamos general con las medidas más recurrentes o las principales en esta materia entonces pues no sé yo a mí obviamente me gustaría más que fueras por este por esta primera por este primer objetivo que es el que anuncia el título de tu trabajo pero bueno ya tú tomarás las decisiones este digamos correspondientes según lo que a ti te parezca más factible en tu trabajo y esos eran los únicos dos comentarios y ahora te regresamos el uso de la voz para que puedas reaccionar a estas últimas intervenciones gracias Roberto muchas gracias a ti doctora no evidentemente a ver hay una cosa que es importante creo que el tema de centrar la discusión en las estrategias de capacitación es muy relevante hay que recordar una cosa que este es únicamente el avance pretendía ser únicamente introductorio incluso al planteamiento de donde derivan todas las estrategias y si si tomo los comentarios que me han hecho para poder hacer esta reorganización como lo sugiere también la doctora Freidenberg Rafael me parece que nos nos da también algunos elementos muy claros los cuales agradezco en donde la idea de profundizar sobre la eficiencia de los mecanismos de capacitación es esta idea justo que les comentaba es decir que nos dice cuando funcionó o no una estrategia pues los indicadores los distintos indicadores que nos van dando la idea de lo que la estrategia busca cuál es el objetivo de la estrategia cuáles son los resultados y cuál es la brecha entre ambos y entonces a partir de ahí establecer esta esta idea de la eficacia los elementos innovadores también lo que nos decía la doctora Guadalupe Salmorán evidentemente qué hubo antes qué hubo después qué fue distinto cuáles fueron los impactos de eso que se hizo distinto frente a los resultados que se tenían antes de la pandemia también se puede incorporar hay que construir toda esta base evidentemente no existe como les decía hay que construir toda la base y lo vamos a plantear y ahí Roberto nosotros tenemos el equipo y estamos digamos en disposición de poder articular una colaboración entre tú tu equipo y la el equipo del observatorio para apoyar en la construcción de esas bases perfecto perfecto así eso lo lo impulsaremos de inmediato César nos decía algo muy interesante porque hablando de estrategias pues lo se dice por ahí que a la hora de articular una estrategia lo que importa es no saber qué hacer sino qué dejar de hacer y se deja de hacer aquello que no funciona o que no abona en el objetivo y esa parte no está medida también lo suficiente qué cosas no funcionaron y aquí es donde nos encontramos también con elementos a a a a explorar sobre los cambios entre lo que ocurrió en la primera generación de las medidas de pandemia y en las generaciones subsecuentes como les decía no es lo mismo la pandemia en el 2020 que la pandemia en el 2021 ya hay elecciones que comparar en ambos en ambos años es más hay elecciones en el mismo país en los dos años habrá que ver cuáles fueron las diferencias entre esas estrategias y por qué se generaron esas diferencias y a partir de identificar estos elementos distintos también se puede identificar qué cosas no funcionaron qué cosas no funcionaron en dos vías para el para la capacitación electoral en el sentido digamos lineal es decir sin pandemia y para la capacitación en pandemia porque esa consideración también es importante tenerla en el documento me parece para no equivocar la conclusión de que una cosa se modificó por la pandemia cuando quizá no sea por eso Eduardo el tema del enfoque transversal en transición digital hay una estrategia transversal digamos es una estrategia tecnológica integral con la que se contaba por ejemplo ya en el INE previo a la pandemia que consiste no solamente en la capacitación sino es una estrategia que atraviesa toda la operación del instituto la recolección de datos en campo la supervisión de las actividades el registro de datos el registro del seguimiento de la jornada electoral el registro del PREP el registro del conteo rápido la capacitación virtual la formación en línea para servidores públicos servidores electorales este enfoque fue acelerado por la pandemia es decir esta transición se aceleró a partir de las herramientas que ya se tenían entonces esto es un elemento importante en capacitación electoral fue muy importante la presencia de estos proyectos previo a la pandemia porque ya cuando se optó por transitar en esta ruta de continuidad de operaciones ya se tenían las herramientas necesarias pero hubo hubo casos en donde no hubo países en donde no se tenían se tuvieron que construir y echar a andar en ese mismo momento sin experiencia previa eso tiene un costo eso es efectivamente lo que vamos a colocar en el documento ¿no? ahora ¿se pueden implementar esas medidas después de la pandemia? sin duda y yo creo que ese es uno de los elementos que habría que impulsar en esta realidad post pandemia que también nos ha dejado algunos réditos en términos de acortar las brechas tecnológicas ahora la brecha de desigualdad es muy importante dimensionarla por eso las estrategias deben construir para todos es decir si es cierto hay muchas personas en la América Latina que no pueden acceder a herramientas tecnológicas por infraestructura o por alguna otra condición económica etcétera pero hay muchos que sí entonces si no construimos para quienes sí pueden también es una fuente de exclusión digamos el no tener herramientas para quienes median el mundo a través de dispositivos y hay que construir también para quienes para quienes sí pueden acceder y para quienes no pueden acceder perdón a estas a estos mecanismos digitales si lo del nivel de abstencionismo va a ser ese es todo un tema quizá como referencia nada más se puede mencionar yo no creo que sea parte del del paper pero se puede mencionar la referencia hacia otro lado creo que ya es más creo que es uno de los aspectos que se analiza ya en el propio proyecto la participación en tiempos de pandemia y bueno intentamos no ser parroquialistas doctora creo que ahí nos gana un poco la propia subjetividad de la experiencia pero si tomamos muy en cuenta esto que nos comenta para corregir y guiar hacia estos hacia estos hacia estas 13 realidades muy distintas pero además 13 realidades distintas incluso en el tiempo entre sí por ejemplo las elecciones en México no son lo mismo en el 20 que las elecciones en el 21 entonces eso también lo estamos intentando retratar la idea de observación va a ser el proceso barra año el proceso país año así es es decir la observación sincrónica y diacrónica también respecto a la transversalidad de la geografía eso también nos va a permitir tener más más elementos de comparativa y esta 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 formación digamos del paper como nos lo ha sugerido doctora si lo vamos a a incorporar quizá quizá en los hallazgos la pretensión no sea crear modelos porque creo que no llegamos hasta allá no llega hasta allá esta esta investigación crear un modelo no pero los hallazgos sí creo que podemos colocarlos en esa en esa clave además para no confundir no y y lo que nos comenta la doctora Salmorán sí de hecho en el paper lo que comentamos es que hay el efectivamente el el estado de de excepción que que dominicana fue quien quien lo quien lo quien lo asumió pero efectivamente no hay una no hay una diferenciación de estado de excepción a estado de emergencia eso me parece que es una cosa muy muy relevante y quizá como nos sugiere la doctora Freidenberg en la parte introductoria nada más mencionar que es uno de los elementos que ha guiado la construcción de determinadas estrategias o no y me parece que sí es un punto importante a tocar así en la en la introducción porque como como les comento las estrategias derivan de toda la configuración normativa y hubiera sido muy distinta la estrategia de capacitación si hubiera habido la declaratoria por el artículo 29 hubiera sido muy distinta en tiempos particularmente en tiempos entonces creo que vale la pena sin mencionarlo sin entrar al fondo sin que se convierta en el fondo de la discusión en el paper este tema de el estado de normalidad y el estado de excepción ¿no? el derecho de excepción y el derecho de normalidad en fin y eso sería así que muchísimas gracias y sí sí nos entraremos en esa segunda parte doctora Salmoral hay que esperar la versión 2 muchas gracias la versión 2.0 no muchas gracias Roberto de verdad por tu paciencia a todos ustedes por sus comentarios la verdad es que ha sido una sesión que ha ocurrido solita nos hacen agradecer también pues todas las gestiones de letras de bambalinas tanto de Flavia como de Juro César bueno de toda la equipa del observatorio y en nombre bueno de Flavia Freidenberg del Instituto de Investigaciones Jurídicas les agradecemos por seguirnos en esta nueva sesión y espero que los comentarios hayan sido súper útiles Roberto que quedes con más entusiasmo para seguir con este proyecto y a todos los demás nuestro querido público los esperamos para la siguiente sesión de este seminario permanente hasta la próxima muchas gracias gracias